Por cierto, el 15 y 16 de julio estaremos en la Expo Guadalajara y le estaré ayudando a vender productos de K-Pop a BTR Store por si quieren comprar algunos productos, esto en el famoso evento K-Fest, así que los esperamos, apoyemos a las chicas que estén ahí. Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. El grupo tenía un gran impacto en el mundo, siendo referenciados en los libros de historia. Aunque no se puede ver mucho que dice el texto en la foto donde aparecen los chicos de BTS, se pudo apreciar una frase que enorgulleció a más de un fan. El grupo tenía tanto imitadores como cientos de aspirantes a unirse a él. Enseguida los fanáticos en todo el mundo empezaron a conseguir el libro para verificar por ellos mismos esta gran noticia. Y efectivamente empezaron a publicarlo de manera orgullosa en sus redes sociales, haciendo realidad lo que los ARMY dijeron alguna vez sobre que su banda favorita pasaría a la historia algún día. Literalmente BTS en los libros de historia. ¿Pero tú qué opinas? Y MJ alegra a Roja con nuevas fotos después de mucho tiempo. En Instagram, NG subió algunas fotos donde pudimos verlo de civil paseando por algún lugar en Seúl. Después de esta publicación, muchos se alegraron pues había pasado tiempo desde que no veían fotos de él. Últimamente los integrantes de Astro han estado más activos en su Instagram y esto fue algo que enamoró a los fans. Faltan unos meses para que termine su servicio y el idol de Astro se dará de baja el próximo 8 de noviembre. A Roja ya está haciendo el conteo regresivo para la salida de MJ del ejército. Y Suga invitó a Psy en su concierto en Corea y cantaron Dat Dat. El invitado especial de Suga para D-Day en Seúl fue Psy con este otro cantante y su performance de colaboración, Dat Dat, que no solamente sorprendió a las ARMY de Corea, pues este show se transmitió en vivo así que los fans internacionales pudieron disfrutarlo también. El tour de Suga D-Day ha tenido tres invitados en total contando a Psy. El primero de ellos fue Max con quien cantó Burn It en el día 2 de Los Ángeles. Para el día 3 de esta misma ciudad, Helsi se unió al idol y cantaron juntos Interlude. Ahora este fue su tercer invitado y ha sido un gran tour de Jongi. Esperemos Suga tenga un invitado especial en el último día del concierto que es mañana. Y no se lo pierdan pues trataremos de transmitirlo a través de Twitch. Así que sígueme en Twitch. Y Blackpink demuestra su poder aumentando las ventas de Maison de Sabre. Una marca australiana de piel llamado Maison Sabre se dio cuenta de que la demanda de sus fundas para el celular aumentó 44% después de que Blackpink usara los phone case personalizadas de la marca. Se vendieron muchos más accesorios gracias a que las idols los usaron, demostrando su poder como reinas del Soul Out. El poder de Blackpink es impresionante y realmente tiene muchos beneficios para las marcas cuando trabajan con ellas. Además, en su Twitter, Maison de Sabre volvió a estar activa después de que las idols de Blackpink usaran sus fundas para el celular. La marca tuiteó acerca de lo que estaban usando las chicas de Blackpink e interactuó con las fans del grupo. ¿Y qué integrante de BTS alcanza las notas más altas? Aunque todos los vocalistas de BTS han aprobado sus habilidades con notas increíblemente altas, quienes mejor pueden lograrlas son B y Jimin. A Jimin podemos encontrarlo con una gran variedad de notas altas en varias canciones de BTS. Mientras como B es barítono, con un rango de voz amplio, él puede dar notas altas increíbles. En general, los vocalistas de BTS son realmente únicos y talentosos. Vale la pena prestar atención a sus voces y a la forma en la cual se desempeñan tanto en el estudio como sobre el escenario en vivo. ¿Sabías que BTS tiene un vocalista perfecto, pitch o afición perfecta? Ese es Jungkook. ¿Expertos han notado que el idol tiene esta gran habilidad? ¿Sabías que en BTS hay un vocalista que tiene perfect pitch o afición perfecta? Este es Jungkook. Muchos expertos notaron que tiene la habilidad que le permite tener un gran oído para la música. Además de que esto también le ayuda en su desempeño como cantante. Ahora sabemos lo increíbles que son los vocalistas de los chicos de BTS. ¿Pero tú qué opinas? Sobre todo la Magne Line. ¿Y Hyde bajo fuego por excesiva edición? Hace poco los chicos celebraron su décimo aniversario. Y fue ahí donde revelaron el lanzamiento de su próximo libro, Beyond the Story, 10 Years Records of BTS. Aunque muchos ARMY estuvieron emocionados por la noticia, no pudieron dejar pasar el hecho de que Hyde blanqueó a los miembros. Como era de esperar, la gran empresa utilizó todos los caminos posibles para la promoción del libro de El Grupo. Pero se topó con numerosos fanáticos que no les gustó la portada que muestra a los miembros del grupo muy blancos. Y es que Hyde recibió fuertes críticas por la edición a los miembros. A las fans les encanta compartir las fotos sin editar para mostrar sus tonos de pieles naturales, por el hecho de que desde sus inicios la agrupación ha promovido la idea de amarse uno mismo. Y parece que la compañía no ha seguido estas pautas. Es por eso que están siendo fuertemente criticados por blanquear a los integrantes antes del lanzamiento. Y dos grupos que asistieron al concierto de Suga de BTS. Aunque Suga no hizo, como se esperaban los fanáticos, una presentación en colaboración de su canción Tony Montana con Jimin. Esperemos lo haga mañana. Múltiples celebridades coreanas asistieron al concierto. Suga apareció en el concierto para interpretar su canción Dat Dat. Los compañeros de su agencia de Hype, Liz Serafim y Epifen, también asistieron. Según los informes, TXT también asistió al concierto, aunque esto aún no se ha confirmado. Si bien los fans ya están completamente emocionados de ver el apoyo de la familia Hype, estaban emocionados de que los grupos vieran a Suga interpretar Snus. No solo Snus se refiere a las palabras que Suga ya había compartido con Epifen, pero en general la canción pretende consolar a los fans más joven a través de las dificultades de la industria del K-pop. Los fans esperan que más celebridades asistan al concierto de mañana. Por cierto, suscríbete pues estaremos transmitiendo el concierto. Y el actor Kim Boone expone por qué Lee Don't Walk rara vez está envuelto en rumores de citas. El actor, de poco más de 40 años, solo ha tenido una relación pública. Se confirmó que Lee Don't Walk estaba saliendo con Susie en marzo del 2018, pero terminó tan rápido como inició. Cuatro meses después, la pareja se separó debido a, entre comillas, horarios ocupados. Resulta que hay un motivo por el cual no ha sido visto románticamente con nadie. Su amigo cercano y compañero, Kim Boone, reveló por qué. Durante una entrevista a Cosmopolitan Korea, la revista le preguntó a Kim Boone si elegiría a Lee Run The Tale of the Ninetale o a Lee Don't Walk de la vida real como alguien a quien le presentaría a una hermana menor. Kim Boone tomó la difícil decisión de elegir al personaje de Lee Don't Walk. Lee John reveló por qué sería difícil salir con Lee Don't Walk en la vida real. Kim Boone reveló que Lee Don't Walk tiene tantos horarios que ni siquiera puede hacer tiempo para verlo, y mucho menos para tener citas. Kim Boone admitió, en primer lugar, Lee Don't Walk real está demasiado ocupado para conocerla y también es difícil para mí conocerlo. Kim Boone tampoco exageró. Durante más de 20 años, Lee Don't Walk ha mantenido un calendario constante de protagonizar, al menos un key drama al año. Esto no incluye todos los trabajos de alojamiento, acuerdos de marcas y anuncios que tiene en su plato. Aún así, el ocupado actor no ha perdido la esperanza. Lee Don't Walk compartió su deseo de, entre comillas, conocer a alguien naturalmente y casarse antes de cumplir los 50. ¿Y cómo Bee convirtió a un youtuber en una sensación de la noche a la mañana? Con su música, aliento y personalidad amorosa, Bee ha mejorado la vida de ARMY en todo el mundo. Sus patrocinios no oficiales también han hecho realidad los sueños de los aspirantes a artistas y empresas. Un creador de YouTube llamado Matthew Chun pasó de tener menos de 300 suscriptores a más de 50 mil después de que Bee compartiera un enlace a su video Seventeen and Lost Memories en la aplicación Weavers. Bee llamó a Chun Cabra, un acrónimo de el más grande de todos los tiempos y este elogio encantó a muchos. ARMY acudió en más al video autobiográfico de ensueño de Chun por miles, disparando sus visitas de menos de 200 a más de 1.3 millones. Si bien no incluyó el video en la lista, todavía está disponible para que lo vean aquellos con el enlace. Y actualmente tiene más de 1,5 millones de visitas. En su sección, entre comillas, acerca de, Chun se describe a sí mismo como un estudiante de secundaria que disfruta haciendo videos sobre su vida. Hola, bienvenidos. Soy un estudiante de cine con sede en la ciudad de Nueva York, originario de Seúl, Corea del Sur. Hago videos aleatorios sobre mi vida de vez en cuando. Aunque hoy en día trabajo principalmente en cortometrajes, siéntete libre de dar cualquier comentario sobre mi trabajo. Disfruten. ¿Cómo reaccionó al volverse viral? En un comentario fijado agradeció a los fans por esta experiencia, entre comillas, muy abrumadora. Esta no es la primera vez que vi destata a los creadores independientes. Le trajo un gran negocio a una marca de apuros al usar sus pulseras trenzadas a mano. Y vendió por completo las acciones de un artista al usar su pin en el aeropuerto. Y vi haría cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Incluso esto. En el Festa 2021, los miembros ganaron varios premios y un premio que ganó J-Hope fue un micrófono man de su personaje de VT21. Cuando J-Hope recibió este premio, Vi miró los premios para ver cuáles le gustaban. Luego Vi le dijo al personal que su hoja de papel decía que entre comillas ganó un micrófono tata. Pero el personal desconfió un poco y le pidió a Vi que mostrara la hoja de papel. Vi luego comió hilarantemente la hoja de papel. Si bien el personal sabía que Vi estaba mintiendo, dijeron que se había vuelto bastante ingenioso. El personal no pudo decirle que no a Vi y le dieron el micrófono tata. Puedes ver el video completo en el canal de Bangtan TV con más de 10 millones a la fecha de grabar este video. Y recientemente, el guardaespaldas de Jungkook ha sido criticado por empujar a los fans que se acercaban al idol. Y hoy hubo una guerra entre los solo stands de Jungkook B y Jimin. Esto porque la más reciente canción de The Weeknd con Jennie de Blackpink tuvo bajos números en Spotify. Y los solo stands de Jimin se empezaron a burlar de esto y dijeron que Tae, por ser el supuesto novio de Jennie, le va mal también en los streams. Mientras que los solo stands de Taehyun contraatacaron y entre los dos estuvieron peleando. También Jungkook fue arrastrado a esta pelea. Como cada uno de los fans estaba defendiendo a su integrante favorito, iniciaron difamando a los miembros involucrados. Esto convirtiéndolo en una guerra para ver cuál de los integrantes es más exitoso de manera individual. Según los solo stands, los miembros de la Magne Line compiten entre ellos. Debido a esto, hicieron hashtags bastante negativos referentes a estos integrantes de BTS. Esto con acusaciones falsas y bastantes subidas de tono. Las ARMY estuvieron haciendo tendencia al hashtag WeLoveYou, Jimin, Jungkook y V. Esto para limpiar las búsquedas en Twitter. Y las ARMY están bastante enojadas por las peleas de los solo stands, pues ensucia la reputación de los integrantes. Y ARMY se en shock por este motivo. En el último concierto de Suga de BTS, Suga tomó los celulares y se percató de que fueran Samsung. Pero mientras sostenía uno, parecía que había unos cables. Y el staff estaba checando y parece que pensó que estaba transmitiendo en vivo. Pero aunque aún no se ha confirmado esto, muchos piensan que simplemente eran unos cordones y no estaban transmitiendo en vivo. Pero después el staff le regresó el teléfono. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Será que estaba transmitiendo? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!